buenos días mi gente bella aquí nos encontramos un pescado bien grandote qué belleza es un lago pequeño pero así se ve y se sumergió bueno mi gente estamos en un parque hermoso por cierto aquí disfrutando el lago acabamos de encontrar anda jalando un papalote así se ve aquí nos encontramos en el parque bueno cuídense mucho que andamos son las 11 y media de la mañana y andamos haciendo el deporte chao chao y